En 3, 2, 1, tiempo No me ganas en la Rule Olin Te voy a decir una cosa, tranquilín Yo estaba en la Golpacel y tú eres público así Como el gato ese de los chinos, primo La verdad que tan solo eres un mierda Pesa lo mismo que un camión cisterna Enhorabuena, verano, puede lucir pierna En verano puedo lucir pierna Pero es una mierda porque este no se salva Y tú en verano no puedes lucir pierna Porque en la piscina no puedes ser rescalva No me adivines la rima, mongolo Que esto es batallar, hermano No que me hagas los coros Y yo claro que levantaba la mano así Pero para apoyar al animal que te tocaba a ti Me tocaba a mí y te lo merezco, te lo agradezco Pero a la verdad conmigo te caes de brutes Yo también te he visto en una piscina La primera ballena que vive en agua dulce Te lo pones tranquilito Vengo con el flow exquisito Mito, te encanta la dieta, chico Pero lo tienes más jodido que veis con los fritos Tú me tiras de gordo sin tener que contestarme Por eso contra mí no vas a ganarme en el parque Yo soy una ballena en el agua dulce Tú no tienes calva, lo que pasa es que pones en tu vez Contestación con tu propia terminación Para enseñarte, hermano, quién es el mejor Bienvenido, hermano, esta sí es mi zona Así que jódete, puta, que aquí no me ganas, broda Yo no me ganas, broda, yo te doy sordoma, maricona Me parece que tú conmigo caes en la lona ¿Qué coño estás contando? ¿Te encanta esta persona? Pues tiene la misma dimensión que la rambla de Barcelona Última El puto J siempre soy yo y te la clavo La verdad que me sudas el rabo Te voy a decir una cosa, retrasado Esto es una piscina Yo sé nudes y tú sé lunados Tiempo Vale, ok Un lado Y hagáis en 3, 2, 1 Tenemos réplica Vale, un patrón, cuatro vueltas Me das tu J, feliz, que lo quieras En 3, 2, 1, 3, 0 El puto J te da una paliza, nena Esto no se entrena Simplemente me das jena La verdad que te quieren ver en escote dando réplica Ahora en verano todas están buenas ¿Pero por qué no me contestas ni una mierda? Hermano, es que no contestas nada Has pasado de ser una persona que quiere las respuestas Hacer lo mismo que tú criticabas Hacer lo mismo que yo criticaba, subnormal Es que así va la cosa Si yo no doy, no me dan Por eso que no te vayas cerca Y más no puedes joderme Te acabo de reventar Tú eres una puta mierda Aparte de ser un payaso Así que cállate Que solo eres un cabrón Esa excusa que tú has puesto Es como cuando te pones pues los ex Y acudes a otra relación Acuda a otra relación ¿Pero qué dices, mongolo? Yo no acudo a otra relación Porque el amor lo perdona todo Madre mía, la que te doy bobo Me parece que te estoy dando Manejo el émbolo, mongolo Claro que lo perdona todo Hasta que tienes cara de tonto Y la cara de un toro Así que no me vengas de ser bueno No me he metido contigo Así que cállate, gilipollas Ya está, me pota la cribilla Estamos todos muy rayados Esto parece ir de nevilla Por ejemplo, yo me rayo Yo también, chiquilla Yo el toro Me follo a la maquilla Última Perfecto dentro del free Pero esto es una batalla Y te ha tocado en el Grand Prix Y yo no me rayo contigo ¿Qué cojones? Me raya que me faltan el respeto En mis patrones ¡Tiempo! Me lo dais en 3, 2, 1 Pasa J95 Ruido para Mito